Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para descargarme Respondemos tú y yo Un rinconcito en el cielo, juntos y unidos los dos Y cuando caiga la noche, me daré mi amor Música Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor Voy a buscar un rinconcito en el cielo para llevar a mi amor